hola mi gente del canal yo soy willy y venimos a visitar a don goyito miren aquí lo estábamos esperando porque mandaron una ayuda para él pero él se fue a traer leña y en la mañana le dije yo no vaya a salir le dijo pero él se fue a traer leña y allá viene todavía tienen que ser el almuerzo esto es su nuera don goyito ay don goyito donde andaba traiendo ese gran tercio leña verdad muy bien don goyito ya van a ser las 12 ya es tarde pero a la hora que está seco así es ahí se vienen las cajas de la doña rosa vamos a entregar ahí las cosas deténgame niña vení a tenerme aquí sí sí yo no 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 así es mi gente linda hoy pues bendito dios se van a hacer un almuerzo entre familia verdad entonces hoy van a compartir toda la familia de don goyito y van a hacer un rico almuerzo y aquí estamos en la cocinita de doña rosa así ya tiene el jueguito preparado en una cocina decía mi mamá en una cocina siempre tiene que ver humito por cualquier cosa se prepara luego dígame a don goyo y a la mujer de él y a la nuera de doña Doralicia ya van a hacer más en otro día ya venía pues así es mi gente aquí andamos es calor diga mariceli este es calor no es menopado como cuando yo me he hecho aire así dicen que yo soy menopado es que soy del calor ustedes son los que van a hacer el río venimos del río pues aquí venimos de parte de mary alemán y alemí que la esposa de don goyita es un poco tímida verdad entonces por eso ella me hace la bolsa la bolsa entera casi no me gusta pero ella viene ¿por qué te da vergüenza? quizás porque no te da vergüenza ¿a qué trajo los yung? a eso me llega un goyito abrázala para que se le quite lo vergonzoso hoy salimos los dos esposa mía dígale usted ya no hay otra que se ponga en medio ¿verdad? no, nada aquí no hay nadie que interrumpa este amor pues fíjese que yo le había comentado a usted yo sabía un poquito que había una persona que dijo que quería que hicieran un almuerzo familiar y dijo que le compráramos una olla verduras, un baño el pollo y entonces venimos a dejárselo para que ustedes hagan el almuerzo y compartan entre familias ella quería que yo grabara cuando ustedes estuvieran comiendo pero yo le dije que eso no lo puedo hacer porque como ven yo tengo más ayudas que lo entregar entonces no me da tiempo a quedarme con ustedes entonces esta olla ya es para ponerla al fuego para que se cocine la comida sí, solo que yo le voy a dar un consejo la bollita le va a quedar a mi papá esa va a ser de su papá bueno, cuando usted quiera hacer una comida grande usted puede prestárselo a él le adoro a Alicia solo que yo le voy a decir que la cuiden porque esta olla es cara es cara casi 300 que sale nos costó si es una gran entonces le ponen jabón aquí mira con con ceniza porque ustedes en el puro fuego la van a poner no, 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 no no ahí no se cuesta ahí no se cuesta ahí no se cuesta ahí no se cuesta sí ajá entonces para que no la vayan a tener ahumada porque yo le voy a tirar pero siempre quiere chau yo acabo de hacer un caldo de res yo tengo una olla así más grande es la mía ajá, es un poquito más grande ajá yo la puse en el puro fuego ajá y si la va a ver ahorita así la tengo a mí la tienes como nueva la tengo así pero porque yo le puse jabón y ceniza cuando yo la termine de usar la lavé bien bien lavadita y me quedo aquí la olla y siempre que la termino de usar la lavo y la guardo para que las cosas duren ajá porque si ustedes la van a la van a meter al fuego se les va a llenar de la van a atiznar ajá y la van a dejar así contigo y se va a llenar si, la misma ya se las cien se va a llenar ajá se las cien entonces para dormir ya va a tener su camita por favorito el que acrime la mesita ya se me terminó y el pañito bien chulo ahora viene este ahora viene este jajaja ay donoito ay donoito y me pidió que le trajeran de este consomé yo pensé que no iba a encontrar porque yo aquí nunca había visto ¿sí? bueno como no lo uso yo así pero así ya lo voy a buscar ahora pues le dije a mi usted me dijo que aquí había ajá yo le dije porque yo uso el otro animal ajá pero ella dijo que este le compráramos a ustedes para que cocinaran el pollo ¿verdad? es que el pañito le va a quedar a mis pasos de no meter también el pañito y aquí me voy a enfocar aquí ahí viene las 20 libras de pollo que me pidió ahí lo van a arreglar ustedes lo limpian bien bien lavadito ajá yo voy a quedar en el agua y voy a pasar a lavar el pollo ya está chupando yo lo voy a lavar eso es lo bonito voy a compartir entre hermanas y una parte de la abertura ahí vienen ahí están las papas sí, las unas papas ahí las unas aquí vienen los chiles aquí viene el tomate ahí viene el tomate viene la cebolla cebolla viene bastante cilantro ahí viene el cilantro ahí está y aquí vienen los los chumbos acá que ven sí, también vienen los platos porque no sé si ustedes tendrán platos verdad esos son pero pues si no tienen aquí vienen desechables de una vez sí vienen vasos y vienen los a pichar para el caldito ustedes saben si lo hacen quisadito porque el quisado lleva lo mismo solo que el achote no le traje y si lo hacen en caldo pues igual ahí viene el cilantro la verdurita tiene esto a la verdurita ustedes que a donde mi mamá se va a hacer hasta el calle yo no sé ahí ustedes tienen que ver donde lo van a hacer pero como dice que ella no quiere que tiene que echarle yo quiero lavar el pollo vos te encargás de echarle algo pero es a ver yo creo que es muy fácil yo viendo está o qué no es será que algún pajarito la popió como están cantando arriba yo no me voy en dirección del palo aquí vaya entonces la ha orinado una chicharrita pues entonces miren pues ahí hacen esta comidita y pueden compartirla con doña maría con la doña mariana ahí les alcanza el pollo para que para que lo compartan verdad porque es bonito compartir y también me dijo que le diera 100 quetzales a doña rosa 100 quetzales a doña alicia 100 quetzales a don bojito 100 quetzales a la esposa de don bojito vamos agárrenos no quiero salir en cámara tranquila hombre la nueva no está anda ve lesbia si ya vino lesbia si también para ella dijo para la que tiene el bebé ajá y ella tiene mamá de carlito 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 que bendición verdad mujeres si guarda las cosas de dios así es corazón dios lado gas greens carlito 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 ah venido ahorita va a ver la anerbia falla cab'la Espérate para que agradezcan, para que les agradezcan a la persona que les envió la ayuda. Ella tiene que prepararse porque como está recibiendo oficio como yo, tiene que estar de acuerdo ella también. Va a creer que buscan los cartones para dormir, que ya está llegando a la mesa. Cuando tenga la cama, ¿no va a dormir en la cama? Hay gente abajo de la cama. Él va a conservar la cama entonces, y va a dormir abajo. Ya ven que se reventó. Hasta ahí voló la estilla. ¿Y qué? Batería, voló la estilla, mire. De botella. De allá del... ¿Será batería? ¿Canto Cristo? Desde echa no nos dio. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pues agradezcan a yo a las personas que envió la ayuda. Un poquito, porque un poquito ya la dejaron. Ve, y el niño ahí viene. Todo lo que nos tiene. Agradezcan a Mari Alemán y la hija se llama Lilian Bernite. ¿Ella? ¡Mari Alemán! ¡Mari Alemán! Alemán. ¡Alemán! Alemán. ¡Madre Alemán! ¡Mari Alemán! ¡Así! ¡Déjele ahí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Y el papá? ¡Ya se llama Lilian! ¿Lilia? ¿Lo mismo? ¿Elemán también? ¡Benítez dice ahí? ¡Ah, Benítez! ¡Benítez! ¡Ja, ja, ja! ¡Benítez! le damos gracias por la ayuda que los han mandado y dando primeramente las gracias a nuestro Padre Celestial que con la ayuda de nuestro Padre vamos a decir que el Señor los está dando la bendición tanto a ustedes como a nosotros entonces nosotros damos gracias por eso y dando gracias por lo que ustedes mandan porque ustedes están por lo menos ayudándolos a nosotros y el Señor que me los ayude a ustedes en sus trabajos que tienen de obras que están trabajando que el Señor me los bendizca grandemente y que siempre el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros que el Señor los ayude y que los guarde y que los cuide y que los bendizca y que el Señor no los deje solo ni tan solo un momento ¿Usted quiere agradecerlo? ella es bien tímida solo denle gracias mamá gracias que nos trajeron la vida van a comer rico hoy y en la noche dormimos en ese cartón yo le doy las muchas gracias y querido la cuarta de donde se encuentran a las personas y querido la cuarta de tus trabajos va porque solo Dios puede aguardarlo a uno de todos peligros y de todas enfermedades así es va esas han sido mis palabras muchas gracias por la ayuda que los han mandado y que el Señor los guarde y que los cuiden sus trabajos donde están siempre así es así es mi gente del canal yo soy Willy gracias a María Alemán por la por lo que ella tuvo en su corazón de mandarle el pollo y la verdura y la olla todo se lo manda para que ellas puedan cocinar y compartir en familia un almuerzo y pues que Dios les bendiga y me disculpo pues que yo no voy a poder quedarme para ver cómo cocinen y que coman todos pues cargo más ayudas ahí para ir a entregar y pues como le dije lo que puedo hacer es llevar las cosas y grabar el video que traje las cosas y aquí está viendo usted que trajimos lo que lo que nos dijo y que Dios me le bendiga grandemente y que si no se ha suscrito a canal de Dios soy Willy suscríbanse si ven la campanita para que le lleguen todas las notificaciones así no se pierdan ningún video Dios les bendiga no se pierdan no se pierdan no se pierdan no se pierdan